Vamos, vamos entonces, aplique toda la experiencia, Carlos. Vamos, Carlos. Usted puede, Carlos. ¡Ay! 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 ¡Qué caro también, Carlos! ¡Ay! ¡Se quedó bien! ¡Tapó el timbre! ¡Ven a ver! ¡Se quedó bien! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Déselo! ¡Déselo! ¡Esto hay que dártelo! ¡Ganó! ¡Me estás cargando! ¡Quedó en la puerta! ¡Pero, sí! ¡Pero qué desgracia! ¡No me quiere abrir el que está dentro! ¡Por eso! ¡Que tocó timbre y que no entró! ¡Son demasiado desgraciados! ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Lo vas a tener que volver! ¡Quería que gane! ¡Preparada, vale, ni...